bienvenidos amantes del cosmos a otro vídeo de élite news las noticias de la galaxia comprimidas en un vídeo corto hemos tenido un poco de sequía en esta semana pasada porque bueno he tenido que hacer una reinstalación de todos los sistemas de todas las particiones de mi disco duro he tenido que formatear todo he tenido que reinstalar windows 10 tengo que reinstalar la partición de linux que he vuelto de cambiar el sistema operativo por otro en definitiva que está un poco atareado como no tengo fibra óptica y mi ordenador es una castaña pues me toca cuando tengo me toca hacer estas cosas pues me tiro todo tres días que no tengo acceso ni a los juegos ni a los programas hasta que se descarga todo etcétera con lo cual bueno pues eso ha sido el motivo de este retraso eso no quiere decir que no ha pasado nada en la galaxia han pasado muchas cosas así que vamos a hacer un resumen de lo que de lo que nos lo que no leímos sobre lo que no vimos la semana pasada el fin de semana sobre todo y lo que hay lo nuevo vamos allá bueno pues tenemos objetivo de la comunidad vale esto fue el 17 de noviembre estamos ya 21 pero se llega un poco tarde pero aún está aún está activa parece ser la comunitaria ayuda para dar estación y de hecho estoy cerca de este de esta estación el pasado mes de febrero la princesa ayslin estableció un centro de repatriamiento de antiguos esclavos en darrest station en el sistema uibus desde entonces el centro ha ido ganando fuerza emancipando con éxito a miles de esclavos y rescatando a centenares de los horrores de la esclavitud ilegal cuando la iniciativa dio comienzo muchos de los detractores la atildaron de maniobra publicitaria pero su implicación con el centro ha silenciado incluso a sus críticos más feroces es sabido que recibe informes diarios de darrest station y que personalmente visita al centro al menos una vez al mes por ello no ha sido sorprendente ver a la princesa financiando las operaciones de ayuda tras las recientes noticias del brote epidémico en la estación de hecho estuve no hace mucho y efectivamente hay una epidemia había varias había por lo menos una facción menor que su estado era epidemia en unas declaraciones la princesa expresó su preocupación por los afectados es extremadamente importante que las desafortunadas personas de darrest station reciban ayuda lo antes posible e imploro a la comunidad galáctica que preste su ayuda uibus empire party se ha ofrecido a coordinar el esfuerzo uibus empire party ha prometido recompensar a aquellos pilotos que entregan medicinas básicas en darrest station en el sistema uibus la campaña comienza el 17 y durará una semana todavía no se ha acabado es básicamente una comunitaria de transporte de mercancías hay que llevar medicinas básicas a esa estación vale está yo supongo supongo que me apuntaré si no llego excesivamente tarde por lo menos para para rascar algo no bueno luego tenemos aquí un bug vemos una noticia de no tiene texto así que no sabemos esto de qué va noticias de la galaxia otra más noticia de la galaxia restaurado temporalmente el orden en maya recordar que la semana pasada había otro conflicto más los de los anarquistas and hill move habían contraatacado para tratar de expulsar a los federales de maya del sistema de las pleiades bueno pues parece ser que ya ya acabado eso no playa de resource enterprise ha anunciado que su campaña para limpiar de agitadores el sistema maya ha sido un éxito cientos de pilotos han respondido a la llamada subiéndose a sus naves para eliminar a los agitadores que operaban en el sistema puede que esta victoria otorga playa de resource de enterprise el tiempo necesario para recuperar sus fuerzas y prepararse para la siguiente etapa de la lucha contra angiel move o sea se acabó la comunitaria la de los federales y bueno pues me imagino que habrán ganado entre comillas no seguirán con el control de las pleiades de momento de momento bueno más cosas la petición de recursos llega a su fin esta es la otra comunitaria que está esta creo que sí que la comentamos en el vídeo en el edite news anterior y bueno pues ya ha llegado a su fin la comunitaria de los recursos la petición de recursos llega a su fin el doctor arcadi col jefe de investigación científica de zose y mayor corporation anunciado que la petición de recursos de la organización ha recibido una calurosa acogida por parte de la comunidad galáctica la organización ha confirmado que se ha recibido una cantidad suficiente de aleaciones térmicas manipuladores químicos y firmware industriales para conseguir con el proyecto de investigación propuesto cuya naturaleza exacta no ha sido hecho pública en una declaración especialmente escueta el doctor cole mostró su agradecimiento a aquellos que han respondido a la petición recibir muchos recursos todos tener su dinero ahora marchar y dejarme solo mucho trabajo que hacer veremos a ver este este doctor curioso que es lo que está haciendo creo que está tramando bueno el que haya participado pues ya puede recoger las recompensas en city enterprise para estar a una comunitaria de llevar también una serie de mercancías específicas las aleaciones térmicas los manipuladores químicos es decir cual industrial pues ya ha terminado y ya se puede cobrar entonces todo bueno aquí otra noticia reunido convoy de construcción vamos allá un gran convoy de naves pesadas de construcción y naves de apoyo asociadas han sido congregadas por breken construction en el sistema cearia o cearla cearla a hacerla breken no tiene un contrato exclusivo con ninguna de las superpotencias de la galaxia por lo que se ha estado especulando sobre el propósito del convoy las solicitudes de información han sido recibidas con vagas negativas y en unas recientes declaraciones de prensa breken no ha hecho mención alguna al convoy un reconocimiento de larga distancia ha revelado una operación bien defendida y cualquier intento de aproximación ha recibido con naves patrulla y disparos de advertencia mientras tanto las acciones de breken han ascendido un 5% debido a la influencia de dicha especulación en el mercado financiero algunos reporteros creen que esto está directamente relacionado con los recientes comentarios del almirante denton patrio respecto al tratado de londres bueno esto es no sé si recordáis que dentro de un patrio bueno el tratado de londres es una especie de tratado al que llegaron una especie de acuerdo que llegaron las facciones mayores para no construir naves capitales para limitar la construcción de naves grandes naves capitales si no habéis visto la nave las naves grandes de los federales la la tenéis en un vídeo cortito no una una farrago conseguimos que grabar en maya bueno pues el tratado de londres pues se impone unos límites de construcción y dentro patrio la semana pasada la anterior no recuerdo dijo que a tomar por culo el patinete y que si los federales estaban construyendo naves capitales farragut que ellos iban a construir también las naves que les dieran la gana no el imperio iba a construir las suyas y a tomar por saco entonces claro esto que tiene pues esto es reunido convoy de construcción eso tiene toda la pinta pues de que este convoy que no se sabe a dónde va o que no se sabe qué está haciendo pues esté transportando las mercancías necesarias para la construcción de naves capitales me imagino que va a ir a por ahí el tema seguimos semanal informe semanal vale esto está en inglés pero os la resumo por encima bueno meta drive recordar la empresa que murió que se suicidó no el uno de los del ceo y después se hizo una una audición una una auditoría de empresas y se descubrieron cosas un poco chungas bueno pues la auditoría ha sido completada y la leeremos cuando esté en castellano bien para así enterarnos correctamente tampoco informe horario de economía bueno esto es el informe de la economía de galette y con esto tenemos las noticias de esta semana vamos a ver cómo van las posiciones galácticas bueno pues tenemos que nuestra amiga aislene ha subido un puesto estamos ya en cuarta posición el imperio tiene 3 4 y 5 que curioso estamos bueno adentro un patrio se ha bajado está en tercera posición y yuri grom se mantiene recordad que a los de aislene nos tienen un poco acojonados porque el independiente éste se está expandiendo hacia las posiciones y de hecho ya me he encontrado varias naves haciendo cosas malas dentro de nuestro sistema bueno el que no parece no arco on the line los piratas siempre andan por ahí atrás no no hay manera no hay manera de que suba bueno pues con esto con esto me voy a despedir ya tenemos las noticias espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente edit news si queréis con eso me despido play safe commanders adiós